¡Hey! Luego de muchísimo tiempo de esperar, Mike Crack al fin nos da el episodio más esperado de todo, que es conocer a Aquela. Y con esto se trae dos huesitos y un chocolate escondido, así que vamos a ver dónde se encuentran. Y para comenzar, el primer huesito está escondido en el minuto 446 donde Aquela y Robin están robando el supermercado de Ambrosio. ¿Seguro? Lo tengo aquí mismo. ¡No! ¡De verdad! ¡No lo necesito! ¡No necesito nada más! ¡Pero qué has hecho! ¡Solo tenías que agarrar el pan! ¡Pues haberlo dicho! El chocolate se encuentra en el minuto 545 cuando vemos al niño jugando con su disciclo. Y en el minuto 849 donde empieza a llover porque, para decir, Aquela controla el tiempo, vemos atrás de Mike.exe Mike Robin el huesito escondido de este episodio. ¡No nos ayudes! ¡Mike! ¿Qué? ¡No la vamos a obligar, ¿no? Te has pasado un poco. ¿Yo? ¿Y ella no? ¿De dónde han salido todas estas nubes? Es Aquela. Espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no olvides de dejarme tu pedazo de like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones. Y sin nada más que decir, ¡tene un buen día! ¡Adiós! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal!